¿Qué es la idea de la Secretaría de Extensión del Centro de Estudiantes? Bueno, esta idea surge en el marco de dos proyectos que venimos trabajando como Secretaría de Extensión del Centro de Estudiantes. Trabajamos dos proyectos, uno es de apoyo escolar y el otro es de Murga, en el barrio de la Escuela Hogar. Y bueno, esta iniciativa es hacer una jornada del Día del Niño para la gente del barrio, para que puedan asistir los niños con su familia, todo enmarcado en estos dos proyectos que venimos laburando. Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación. Es el domingo 25 a las 3 de la tarde en la Escuela Hogar. Vamos a hacer torta frita, va a haber juegos, muchos juegos para todos, para los chicos, para los grandes. Busca del Tesoro, Rayuela, va a ser la primera presentación de nuestra Murga, así que vamos a estar todos los chicos bailando. Y va a haber una radio, sorpresas, piñatas, juegos, así que... ¿Se pueden acercar todos los más chiquitos con su papá? Sí, 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 todos los que quieran pueden ir. Los esperamos de 3 a 5 y media. El fin de estos festejos es que la gente del barrio se pueda acercar a la escuela, que puedan conocer también los proyectos que venimos trabajando. Queremos que se sumen más chicos del barrio al apoyo escolar y a la Murga y un poco es, bueno, hacer este festejo y que puedan asistir todos y también informarles lo que se viene trabajando. Estudiantes de otras facultades, estudiantes de esta misma facultad que quieran participar en el apoyo escolar y la Murga. Apoyo escolar son los martes y viernes de 17 horas a 18.30 y la Murga son los sábados de 12 y media a 2 y media. Así que, bueno, los esperamos al festejo y a participar de los proyectos. ¡Gracias!